Tus desprecios te hicieron quererte amar Tus traiciones te hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Y hoy me ofendes al brindarme tu amistad Y a tu desprecio no me importa nada en la vida Y a ver me burlo de tu forma de próstata Y a tu desprecio no me importa nada en la vida Que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Las flores nos duran toda la vida Y a tu desprecio no me importa nada en la vida Y a ver me burlo de tu forma de próstata Y a tu desprecio no me importa nada en la vida